Este martes se reanudaron las actividades en las oficinas de gobierno y de los poderes legislativo y judicial, que fueron paralizadas por trabajadores pertenecientes al Sindicato de los Tres Poderes. Tras una reunión realizada el pasado lunes entre la dirigencia encabezada por Carmen Villalobos y el secretario general de gobierno Héctor Vela Valenzuela, así como la titular de Finanzas, Berta Cristina Orrante Rojas, se llegó a una serie de acuerdos. Algunos deberán cumplirse esta semana, de lo contrario, volverán a parar actividades, así lo advirtió la secretaria general Carmen Villalobos. Por ejemplo, si se va a hacer efectivo el pago de la compensación del tribunal, que ya era un acuerdo y que luego nos dijeron que siempre no, ahora ya con toda formalidad, el día último se le pagará la compensación a todos los compañeros del Poder Judicial, con retroactivo del primero de enero al último de noviembre. El pago de marcha a todos los trabajadores que murieron en activos, a sus familias se les hará el pago total este día último. Nosotros manifestábamos que dentro del presupuesto se supone que estaban ya presupuestados todos estos cuestiones del convenio salarial. La garantía ahorita que está en la mesa es que si llegan a incumplir volvemos a tomar las oficinas. En el retiro es aproximadamente 30 millones de pesos, pero que se van a liberar 10 millones de pesos para finalizar este año de retiro. Y hay un acuerdo de que estamos programando por mes para ir liberando los retiros y que poco a poco salir de este hoyo, porque la verdad sí fue un, pues no sé, algo de mala organización por parte de finanzas, porque deberíamos ir al corriente. Entonces aquí es tratar de ponernos al corriente con los trabajadores. Todos estos adeudos son de esta administración en lo que se refiere al pago de retiro, pago de marcha que ya van a estar pagados al 100% y seguro de vida que ya va avanzando y que sobre todo nos da mucho gusto que a los trabajadores que están enfermos se les va a pagar en vida su seguro que es de 150 mil pesos. Y lo más importante es que el día 8 de diciembre los trabajadores sindicalizados tendremos nuestro aguinaldo. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.